Decenas de pequeñines acompañados de sus padres se dieron cita en el Salón de Usos Múltiples de Roma Housing Authority la tarde del lunes 29 de octubre, con la finalidad de celebrar de manera anticipada el Día de Brujas. El señor José Cortés, quien es parte de la mesa directiva del housing en esta ciudad, estuvo presente en la reunión y comentó lo siguiente. Sí, esto organizó Zulma, la que es directora de aquí del proyecto, con una idea de hacer un pre-Halloween para los niños, en conjunto con el Departamento de Policía, para que les den safety tips, como cuidarse el Día de Halloween. También les dieron una lección de un estudio de bullying, o sea que no se aprovechen los niños de otros niños, y estuvo muy bien porque los prepararon y se divirtieron y hay una conexión con los habitantes de aquí. En el evento se contó con la participación del Departamento de Policía, que como parte de la Semana Libre de Drogas ofreció una conferencia sobre los daños que causan el consumo de nervantes en la salud de los niños. Además, el oficial Nelson Martínez habló sobre el bullying y ofreció algunos tips de seguridad para este Día de Brujas. Así es, el departamento lo que hicimos fue hablarle a los papás, más que todo, de tener a sus chamacos drug-free, ¿verdad? Ya hicimos esto en las escuelas, la mayoría de los chamacos ya vieron la presentación, y ahora era más enfocada a los padres de los chamacos. También les hablamos de lo de Halloween, Halloween Safety, cómo mantenerse con mucha precaución, ¿verdad? El Día de Halloween, y también tocante de 911, ¿a qué es lo primero que deben decir? ¿Qué es la location, la locación, dónde están, la dirección, dónde está pasando el incidente? Miren, principalmente que vayan con sus padres a Trick-or-Treat, que no vayan solos, que no vayan a casas con los focos apagados. Si van a una casa y hay un perro o un animal así agresivo, que no se metan y que principalmente que no los traten de tochar. Y especialmente que no se coman los dulces mientras anden Trick-or-Treating, que se esperen a llegar a la casa y que los papás los chequen. Por su parte, la directora del housing, Zulma Piceno, acompañada de su staff, sirvió una rica merienda y entregó dulces a los niños residentes de esta colonia que tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con McGrath. Al finalizar el evento, Zulma Piceno envió el siguiente mensaje a todos los residentes de Roma Housing Authority. Sí, el día de hoy les organizamos, les organizé a las familias del Housing Authority un convivio, una merienda para festejar el día de Halloween con ellos. Invité al departamento de policía que vino y les habló un poco de drogas, en cómo estar libre de drogas. También les hablaron un poco de la seguridad para ahora, para el día de Halloween, que estén con precaución. Les dimos nachos, les prepararon unos nachos, les dimos dos bolsitas de dulces y tuvimos aquí a McGrath, que se tomaron los niños fotos con ellos. Y por último, les quiero desear un feliz y seguro Happy Halloween.